¿Cuál es el estudio de los muchos que hay por ahí? Y va a quedar muy así. En todo esto es todo tan inexacto, tan susceptible de manejar y tan difícil de precisar que normalmente todos los estudios socioeconómicos vienen a decir lo que quiere el que los encarga. Se lo digo así de claro. Por eso es que al final es una cuestión de decisión política. ¿Qué se decide políticamente? ¿Hacer una cosa? ¿Qué se decide políticamente? Los estudios salen cuando se decide políticamente, pero está decidido de antes. Se lo digo yo que soy técnico, que llevo 43 años de técnico, no de político como dice aquel señor, de técnico.